¡Suscríbete al canal! ¿Qué línea del metro va al barrio Colón? Para el barrio Colón tiene que tomar la línea número 4, señorita. Y dígame, ¿queda lejos de aquí? Bueno, en metro el viaje dura por lo menos hora y media. Sí, queda bastante lejos. ¿Ah, sí? ¡Qué cosa! Sí, le recomiendo que lleve algo de leer en el metro. Buena idea, señor. Voy a comprar el periódico. En todo caso, quiero leer las noticias. Hasta luego, señorita. ¡Que le vaya bien! Gracias. ¡Adiós! En la conversación, hablan del barrio Colón. Barrio quiere decir... Vuelva a escuchar la conversación. Perdón, señor. ¿Qué línea del metro va al barrio Colón? Para el barrio Colón tiene que tomar la línea número 4, señorita. Y dígame, ¿queda lejos de aquí? Bueno, en metro el viaje dura por lo menos hora y media. Sí, queda bastante lejos. Ah, ¿sí? ¡Qué cosa! Sí, le recomiendo que lleve algo de leer en el metro. Buena idea, señor. Voy a comprar el periódico. En todo caso, quiero leer las noticias. Hasta luego, señorita. ¡Que le vaya bien! Gracias. ¡Adiós! Su amigo acaba de leer un aviso. Un aviso en el periódico. Pregúntale al amigo. ¿Qué tan grande es el apartamento? ¿Cuántas habitaciones? ¿Cuántas? El amigo le dice Tiene una habitación. ¿Soma, ¿cuántas necesitas? Dígale que usted necesita por lo menos dos. Necesito por lo menos dos. Por lo menos. ¿Cuántas? Me necesito por lo menos dos habitaciones. El amigo le dice Bueno, aquí hay otro apartamento. Tiene tres habitaciones. Tiene tres habitaciones. Y tiene aparcamiento. Pregúntale al amigo. ¿Ejaré, ¿cuánto es el alquiler? 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 Es bastante. Bastante. Dígale al amigo que ustedes deben ir a mirarlo. Debemos ir a mirarlo. El amigo le contesta. Si debemos. Por lo menos debemos ir a mirarlo. O sea, vos te tomes café con su amigo. Diga, le... ¿Cómo diría su amigo? ¿Einقدر زود? ¿Tú te ando, diga? Acabas de regresar de un viaje. Acabas de regresar. Dígale que sí, que usted hizo otro viaje la semana pasada. Sí, hice otro viaje la semana pasada. Pero ese viaje solo duró dos días. Dígale que usted acaba de mirar en su agenda. Acabas de mirar en mi agenda. Si no estoy equivocada. Si no estoy equivocada. Este viaje va a durar dos semanas. El amigo le pregunta. ¿Tú hafete? ¿Zamana khíri zíjadíst? ¿Estás segura? No, no estoy segura. Podría estar equivocada. Podría estar equivocada. Dígale a su amigo que tiene que verificar las fechas en su computadora. Tengo que verificar las fechas en mi computadora. Dígale que sin su computadora. Usted no es una persona muy organizada. No soy una persona muy organizada. Pero tengo que ser más organizada. Tengo que ser más organizada. Hengamí que man kárhájai zíjadí berae anjám dadan dar. Cuando tengo muchas cosas que hacer. Cuando tengo muchas cosas que hacer. Kárhájai zíjadí berae anjám dadan. Escoche y repítan. Cosas que tienen que ver con el viaje. Tienen que ver. Ver. Que tienen que ver. Dígale que usted todavía tiene que ir al banco. Todavía tengo que ir al banco. Dígale que también tiene que conseguir otra tarjeta para el cajero automático. También tengo que conseguir otra tarjeta para el cajero automático. Digo, ¿qué tal? Yo creo que mi tarjeta está perdida. Está perdida. O por lo menos no puedo encontrarla. Por lo menos no puedo encontrarla. Dígale que también tiene que ir a la tintorería. También tengo que ir a la tintorería. Escoche. Sí. Dígale que tengo que ir a la tintorería. Te aseguro que es de todo el cajero automático. Dígale que no puedo encontrarla. Dígale que tengo que ir a la tintorería. Dígale que tengo que se ha de la tintorería. Sí, y tengo que encontrar mi pasaporte. Y además... Además, todavía tengo otro problema. Además, todavía tengo otro problema. Su amigo le pregunta... ¿Un problema que tiene que ver con el viaje? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con el viaje? Sí, tengo que comprar regalos. Dígale que usted no sabe qué comprar. No sé qué comprar. Es difícil. Pregúntele al amigo si él puede ayudarle. ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? El amigo le dice... Bueno, déjame hacerte unas preguntas. Déjame hacerte unas preguntas. Su amigo le pregunta... ¿Pregalos para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? No sé qué llevarles. No sé qué llevarles. ¿Por qué no los conozco? ¿Qué problema? ¿Ánha cuantos son? ¿Cuántas personas son? ¿Dar a la familia? ¿Ánha cuantos personas son? ¿Cuántas personas son en la familia? ¿Cuántos años tienen los hijos? ¿Cuántas personas son? ¿Cuántos años tienen? ¿Dígale que usted no sabe exactamente? ¿No sé exactamente? ¿Diga? ¿Cuántas personas son? ¿No sé cuántos años tienen? ¿Cuántos años tienen? Escuche lo que el amigo le dice ¿Es difícil comprar regalos? Dígale que sí, y que además usted no puede comprarles cualquier cosa Sí, y además no puedo comprarles cualquier cosa Además, no puedo comprarles cualquier cosa Tiene que ser algo bueno Tiene que ser algo bueno Este hombre es nuestro mejor cliente Es nuestro mejor cliente Es muy importante ¿Qué me recomiendas? Su amigo le dice Bueno, si los hijos son pequeños ¿Míteo para él, si los hijos son pequeños? ¿Míteo para él, si los hijos son pequeños? ¿Míteo para él, si los hijos son pequeños? ¿Podrías comprarles hooguetes? ¿Podrías comprarles hooguetes? ¿Buenos hijos son pequeños? ¿Qué tan grandes son sus hijos? ¿Qué tan grandes son? ¿No lo sé? ¿No lo sé? Dígale que usted va a llamar a sus compañeros de trabajo Voy a llamar a mis compañeros de trabajo Voy a pedirle, si ayuda Voy a pedirle, si ayuda Dígale a su amigo Sus hijos estudian en la universidad Su amigo le contesta Escuché lo que su amigo le recomienda. Le recomienda un cassette con música. Beguit, ¿y qué nabar es música? Un cassette con música. Un cassette con música. Nuestra idea es buena idea. Un cassette con los últimos éxitos. Un cassette con los últimos éxitos. Los últimos éxitos. Con los últimos éxitos. Diga. Con los últimos éxitos. Un cassette con los últimos éxitos. Un cassette con los últimos éxitos. O tres o cuatro cassettes con los últimos éxitos. Tres o cuatro cassettes con los últimos éxitos. Un cassette con los últimos éxitos. Un cassette con los últimos éxitos. Su amigo le dice, No puedes comprarle un cassette con los últimos éxitos. No puedes comprarle un cassette con los últimos éxitos. No puedes comprarle un cassette con los últimos éxitos. No puedes comprarle un cassette con los últimos éxitos. No puedes comprarle un cassette con los últimos éxitos. No puedes comprarle un cassette con los últimos éxitos. No puedes comprarle un cassette con los últimos éxitos. No puedes comprarle un cassette con los últimos éxitos. No puedes comprarle un cassette con los últimos éxitos. No tengo tanto que hacer. Escuche esta conversación María, ¿puedes ayudarme con algo? Por supuesto, Peter. ¿Con qué? ¿Qué le llevo de regalo a mi mamá? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué? ¿Todavía no tienes nada? ¿Y te vas esta noche? Es que no sé qué comprarle. Bueno, por lo menos algo. Cualquier cosa, no importa. Bueno, pero debe ser algo interesante para una mamá. Algo es mejor que nada. Bueno, acabo de comprar unos cassettes con los últimos éxitos. ¿Para tu mamá? No sé. ¿A ella le gusta oír música popular? Por supuesto. Si tiene que ver con música, a ella le gusta. Pues, entonces, ¿cuál es el problema? Ya tienes un regalo. Es que quiero quedarme con los cassettes. Ay, Peter. No me digas eso. A veces no te entiendo. Vuelva a escuchar la conversación. María, ¿puedes ayudarme con algo? Por supuesto, Peter. ¿Con qué? ¿Qué le llevo de regalo a mi mamá? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué? ¿Todavía no tienes nada? Y te vas esta noche. Es que no sé qué comprarle. Bueno, por lo menos algo. Cualquier cosa. No importa. Bueno, pero debe ser algo interesante para una mamá. Algo es mejor que nada. Bueno, acabo de comprar unos cassettes con los últimos éxitos. ¿Para tu mamá? No sé. ¿A ella le gusta oír música popular? Por supuesto. Si tiene que ver con música, a ella le gusta. Pues entonces, ¿cuál es el problema? ¿Ya tienes un regalo? Es que quiero quedarme con los cassettes. Ay, Peter. No me digas eso. A veces no te entiendo. La vendedora le pregunta. ¿Puedo ayudarle? ¿Puedo ayudarle? Pervozaman de arte y neymis saat miravad. Mi avión sale en media hora. Mi avión sale en media hora. Dígale que usted necesita un regalo para su hermana pequeña. Necesito un regalo para mi hermana pequeña. ¿Cuántos años tiene su hermana? Dígale a la vendedora. ¿Cómo se hace? Tiene 15 años. ¿Le gusta la música? ¿Beguid, no. O música no tiene. No, no le gusta la música. ¿Ahora no le gusta la música. Pero me gusta la música. ¿Tiene un casete con los últimos éxitos? Seguro que sí, señor. ¿Quiere ver los casetes? No, gracias. No tengo tiempo. ¿Tiene algo para mi hermana? 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 ¿Aaía, ¿o verza? ¿Practica de portes? ¿Ella practica de portes? No, no. ¿Tiene algo para mi hermana? 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 ¿Le gustan estas artesanías? ¿Le gustan? ¿Beguíte? ¿Chobas? ¿Quién es un poco? ¿Bien? ¿Cuánto cuestan? ¿Ceقد ve shuma bedekaram? ¿Cuánto le debo? ¿Cuánto le debo? ¿Ain 2000 pesos? Son 2000 pesos. ¿Ao? ¿Cobas? ¿Cocas? 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 ¿Bueno? ¿Que vamos a hacer? ¿Que vamos a hacer? ¿Hasta que lo debo? por lo menos tengo suficiente dinero por lo menos tengo suficiente dinero y también tengo el regalo ¡ay, mi avión! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por la despedida! ¡Gracias por la despedida! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por la despedida! 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 Voy a ponerlas en la mesa. Escuche y repite lo que ella le pregunta. ¿Cómo te fue con el trafico? ¿Cómo te fue con el trafico? Me fue bien con el trafico. ¿Cómo te fue con el trafico? 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 No hay mucho trafico hoy. No hay mucho trafico hoy. ¿Had agal no dar bazar grá? Por lo menos no en la autopista. Por lo menos no en la autopista. Ella le dice. Vale, amerozo tahtiriast. Sí. Hoy es día de fiesta. ¿Cómo te fue con el trafico? Por eso no hay mucho trafico. Por eso no hay mucho trafico. Escuche lo que su amiga le dice. Ah, perdón. No quise dejarte aquí afuera. Tenemos que entrar. Entra. Voy a poner las flores en la mesa. Voy a poner las flores en la mesa. Escuche y repita. Hicimos algo especial. Hicimos. Algo especial. Especial. Hicimos algo especial. ¿Cómo se dice? Ma d'oros querdím. Hicimos. Diga. Para tu despedida. Hicimos. Ma bora y mehmaniya khudahafizy shoma. Chizí d'oros querdím. Hicimos algo para tu despedida. Yek chiz wije. Algo especial. Diga. Ma gaza y wije y khánagí d'oros querdím. Hicimos la especialidad de la casa. Hicimos la especialidad de la casa. Suteando, ¿cómo diría ella que hicieron el plato para usted? Hicimos el plato para ti. Hicimos el plato para ti. Para ello, ¿cómo d'oros querdím? Lo hicimos para ti. Lo hicimos para ti. Shoma khílí mehrabáníd. Muy amable es. ¿Qué despedida? ¿Qué despedida? ¿Qué cosa? Ella le dice. Yo hice el postre. El postre. Yo hice el postre. Yek chiz wije. Algo especial. ¿Cómo le preguntarí a ella? ¿Aya másínetán d'ar jureye kháné haast? ¿Tu coche está enfrente de la casa? ¿Tu coche está enfrente de la casa? Contestale. No, lo dejé atrás. Lo dejé atrás. En una parquieng. En una parquieng. En una parquieng. Voy al coche. ¿Te gustaría caminar conmigo? Bueno, sí. Podemos ir mientras esperamos a los otros invitados. Pregúnteles si usted llegó demasiado temprano. ¿Llegué demasiado temprano? ¿Llegué demasiado temprano? No. Llegaste exactamente bien. ¿Por qué? Beguíte, chuan inja chachse de garín est. ¿Por qué no hay nadie más aquí? ¿No hay nadie más aquí? ¿Por eso pensé? Oh, man, chelí zúd rásidam. ¡Ay! Llegué demasiado temprano. Escuche lo que ella le dice. No. Es que la gente normalmente llega un poquito tarde. ¿Cómo diría ella? ¿Aha mi atina dara? No importa. Ajáza de hait gulha rá beguzaram rúi mixta. Déjame poner las flores en la mesa. ¿Y después podemos caminar a tu coche? Usted ha pasado una noche muy divertida en la despedida. ¿La noche fue muy agradable. Muy agradable. La especialidad de la casa fue deliciosa. La especialidad de la casa fue deliciosa. ¿Todo fue magnífico? Todo fue magnífico. Dígales gracias por todo lo que hicieron por usted. Gracias por todo lo que hicieron por mí. Por todas las excursiones. Por todas las excursiones. ¿Qué lastima que tengas que perderte la de mañana? ¿Vepristeis? ¿Farada? ¿Mañana? ¿Aa ya? ¿Farada? 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 ¿Van a hacer una excursión mañana? Sí, vamos a hacer una excursión a un parque. Bessar. ¿Farada? Boía perdere, ¿Mela? Boía perdere, ¿Mela? ¿Farada? Dúst tachnayim. Bueno, ojalá puedes regresar pronto y podamos ir juntos. ¿Begúeis? Sí, ojalá yo puedo regresar pronto. En todo caso te deseo mucho éxito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!